La primera actividad, en realidad, bueno, estuvo Carlos trabajando toda la semana con el taller, con mucha cantidad de gente, pero sí, esto, digamos, de puertas para afuera, la primera actividad. Qué placer y qué lujito, ¿no?, tener a Carlos Justi con esta exposición, y además con quienes han sido alumnas de él, y hoy son ya casi, podríamos decir, casi profesionales. Sí, sí, hay un nivel de obra, te diría que profesional, sí, es un placer. La verdad que la dirección de Carlos tiene un taller que, bueno, el que no se sumó, se invita a que los próximos se sumen, porque tiene una metodología de trabajo intensa, interesante, y en donde esto, ves los avances de los alumnos en distintas técnicas, pero sí, es muy buen profesional. Me decía algo muy importante que vos podés refrendar o no, porque estás, evidentemente, en la actividad. Esto de que la pintura es también terapéutica. Sí, totalmente, sí, sí, coincido, si Carlos dijo eso, yo coincido plenamente. No solo es terapéutica, porque uno ingresa en un mundo donde todo lo demás no existe, en el momento de la actividad de la pintura, sino que además te permite verte para adentro. Bueno, así que haces doble terapia. Esto que uno a veces va a, en donde pone la palabra, en esto pones el gesto, y en ese gesto, bueno, bien leído, también te ves. Y entonces es interesante porque actúa de espejo. Bueno, y qué bueno que la gente se enganche con todo esto, ¿no? Sí, yo creo que hay como una toma de conciencia, de poner una puesta en valor de lo que es el arte como herramienta, ¿no? De esto, de, como si querés, en su función medicinal, educativa, que es algo más que la apreciación de decir, bueno, de ir a ver una obra. La gente se engancha con la fotografía, con las distintas ramas, y hay como mucha actividad y mucha exigencia a la hora de ir a ver, así que está muy bueno. Además, el hecho de tener estos monstruos, como es el caso de Carlos, y que sabemos que hay más también en la comarca, también te da la posibilidad por allí de empezar a encontrar aquellos talentos ocultos que de golpe no tuvieron la posibilidad, no solo digo de pintar, a veces de escribir, ¿no? Claro, es esto, usar cualquier herramienta de expresión y poder mostrar, porque si no queda como algo muy íntimo, ¿no? Y bueno, estos espacios y el poder charlar con pares, eso te da la posibilidad de salir al ruedo. Y además lo que yo hoy les decía a las chicas, vamos por una propuesta más ambiciosa, de poder empezar a mostrar en la zona, no solo en la comarca, que sea Sierra, Torquins, bueno, empezar el caminito en donde uno llega a esto, a que te vean, que te descubran, pero para eso es necesario hacer el caminito y mostrar, mostrar, ser persistente, ¿no? Y está dentro de tu filosofía de trabajo. Y es, sí, claro, es una herramienta que uno sabe usar, ¿no? Sí, y bueno, y con Carlos ahí tenemos algún proyecto de por ahí hacer algo juntos también. Me decís muchas cosas, pero ninguna novedad en definitiva, porque el otro día también está algo que está llegando y ahora con Carlos que charlamos, pero ¿y de qué se trata? No, 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 con Carlos sí, eso te lo puedo contar, ya pusimos fecha, julio, vamos a hacer una muestra juntos, después veremos el título, pero bueno, él trabaja como mucho más lo concreto, así que de lo concreto y de lo imaginario poder hacer una muestra juntos, un placer. ¿Vos sos más amante de lo abstracto? Sí, por supuesto, sí, es una herramienta, hace años que dejé el realismo y me metí en ese camino y difícil de volver, sí. Bueno, vamos a ver si podemos tener algunos trabajos en el canal como para poder mostrar, tanto de Carlos como tuyo. Bueno, sí, seguro, algún anticipo, seguro. Gracias.